Uy, 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 uy Gracias, Candy, gracias por su like Estamos completamente en vivo, gente linda, desde el parque de libertad Y deje su like, verdad, déjeme su like Chiquillas y chiquillos, regalen un like, dice al amigo, dice eso, gracias Yoshi Y ahí está ya todo el que está sacando sus pasos por el mundo Allá va Ricardo Arjona, ve, allá va Ricardo Arjona, ve Allá va, allá va El tiempo, diable Ha venido encendida la dolita, mira Ha venido encendida la dolita Bueno, esta linda de ahí es hombre que se borde a la luz ¡Gracias!